Así es, el relevamiento se realizó a partir del 10 de mayo hasta el 20 de junio inclusive, donde hemos podido llegar a un total de 236 personas encuestadas durante toda la provincia de Jujuy, en sus diferentes regiones, Valle, Quebrada, Yunga y Punas. Y los aspectos y los puntos que se tocaron fueron seguridad, calidad de vida, salud y educación, trabajo y vivienda. Sí, la verdad muy puntuales en el ámbito de desocupación de las compañeras TRAN, también van a poder visualizar en la página de la Dirección Provincial de Estadísticas, los datos con respecto a la salud de esta comunidad que, como sabemos, ha sido muy afectada con el alcance del tratamiento hormonal en la zona del interior de la provincia. Y bueno, destacar la generación de políticas públicas, que a partir de este trabajo se van a empezar a generar. Efectivamente, esta es la segunda encuesta que se realiza en el ámbito de la provincia, la primera fue encuesta transfemenina en el año 2017. Esta encuesta es encuesta transfemenina y transmasculina. Y con la condición especial también de que, aparte de ser en forma presencial, también fue online. Sí, datos muy específicos y necesarios para conocer la realidad de la muestra, que aunque no sea un número tan grande como el que esperábamos, nos sirve y le sirve a los decisores, a los que realizan gestiones, a los que planifican, les sirve como una muestra para tomar medidas. Efectivamente, a partir de mañana va a estar los resultados completos de la encuesta. Y también es interesante e importante destacar que, de acuerdo a lo que estuvimos charlando y a los resultados de la cantidad de personas encuestadas, vamos a continuar. La vamos a transformar en una encuesta permanente, en un relevamiento permanente, en todas las direcciones, en todos los puntos de la provincia, porque va a estar en la página de DIPEC, van a poder acceder a ella por una encuesta online. Vamos a continuar. Sí, efectivamente, agradecer a la DIPEC, a su directora, a todo el equipo que hace posible esto, agradecer a Damas de Hierro, una fundación que está trabajando permanentemente por la igualdad, permanentemente por generar una sociedad más equitativa, y en este caso reconociendo un trabajo que se realizó a fin de conocer y censar la población, particularmente trans, en nuestra provincia. Así que en ese sentido se ha hecho un trabajo muy serio, muy responsable, han sido presentados los primeros datos sobre los resultados del censo, y por supuesto la importancia de esto en cuanto a la posibilidad de fijar políticas de Estado, emitir ordenanzas, emitir leyes necesarias para seguir trabajando por la igualdad y la equidad. Así que en ese sentido el Consejo Deliberante presente, y por supuesto muy agradecidos con todas las instituciones.